Hola mis queridos amigos, una feliz, feliz tarde. Bueno, les cuento que hoy tenemos tormenta y yo ayer, aquí les estoy mostrando, estaba en el gimnasio y empecé a usar la banda elástica. Les cuento que quedé matada, quedé matada del resultado tan positivo. Pero bueno, yo aprovecho siempre que saco la basura, bueno aquí voy sacando las cositas, porque cuando está el día así, con nievecita y como el tiempito como un poquito peligrosito, yo no salgo. Entonces aquí en el edificio tenemos un mini gimnasio, pero bueno, ahí yo hago lo que más puedo. Pero aquí preparándome entonces mis cositas y como les digo, voy a sacar la basura y tengo un pasillo que para mí es muy largo y voy sin palo, siempre estoy tratando de salir lo que más pueda solita. Y miren, no estoy solo con mis zapaticos normales, quiero mostrarles lo que tengo puesto. Entonces, miren, mis pesas, les subí dos kilos más, o sea que estoy como en cinco, estoy en siete y en el otro estoy en ocho, ese es Max que se está durmiendo y yo súper mal con alergia porque pues se tocó subir más a la calefacción por los perritos. Entonces, bueno, entonces miren, este es el pasillo, este para mí es, este es mi cardio. Yo todos los días voy allá y venga, pero le cuento que yo empecé a hacer esto hace poco, hace como un año casi, empecé a caminar más por el pasillo. Entonces cada vez que saco la basura, que es todos los días, voy y vengo con mis pesitas. Entonces, por eso les digo yo a ustedes que los que hemos tenido un spinal cord injury que nos han dicho que nuestros músculos no vuelven a crecer, no crean, los míos han crecido y están más bonitos. Yo esta figura no la tenía ni cuando me operé hace cuántos años, más de 15, como hace 15 años, no, hace 14 años casi me operé, me hice una lipo. Y yo no tenía ni siquiera esta cirugía, este resultado. Este resultado ha sido pues obviamente porque necesito caminar, pero a la vez me enfoqué también en verme mejor. Y bueno, los resultados son innegables. Así que ustedes no crean, tenemos capacidades cada uno diferentes. Y si yo pude, usted también puede. Yo trato de, como dice uno, matar varios pájaros de un tiro. Entonces ahí voy, con las pesas, con no caerme y metiendo barriguita pues la pancita. ¿Por qué? Porque los músculos que tenemos en la parte de la cintura, los laterales y el lumbar son los que literalmente jalan las piernas. Por eso yo me enfoco mucho en que tenemos que tener el core o el core, que es la parte central nuestra, fuerte. Porque nosotros somos como títeres. Esas son las cuerdas que nos jalan, nos ayudan a mover las piernitas. Bueno, aquí voy para el primer piso, al mini gimnasio de aquí del edificio. Ay, si me asusta mucho salir así. Porque pues no tampoco. ¿Para qué lo voy a buscar? Cinco patas al gato, ¿cierto? Yo más que segura que ya son cuatro. No, no, no. Después decimos, vea, que me pasan cosas porque es la voluntad de Dios. No, yo, por no tener cuidado. Así que bueno, aquí llegué al gimnasio. Yo la verdad siento como si fuera el mío. Mi gimnasio personal. Yo aquí pues me creo la diva. Llegué a mi gimnasio privado. Esta es una llavecita de seguridad para ingresar al edificio. Y bueno, a todo lo que tiene el edificio como es el gimnasio. Aquí adentro tenemos también sauna. Bueno, y yo como buena latina. Súper precavida, la verdad. Es mejor pecar por exagerados y no por descuidados. Ay, si es que digan mejor aquí corrió que aquí se quedó. Bueno, no, no, la vida está, tenemos que cuidarla. Ya está muy rica. Ustedes no se imaginan lo que yo estoy pasando de bueno. Y así quiero que ustedes también la disfruten. Bueno, estas son las cositas que tiene. Y este es el sauna. No crean que voy a entrar. Yo es que voy a mirar quién puede estar adentro. Uno nunca sabe. Yo no creo en nada, ni en la sombra. Ajá, ya después voy a entrar, ya dijo. Nada, ya no entro a eso. Bueno, primerito vamos a empezar a calentar los hombros, los bracitos. Ustedes no se imaginan. Miren el equilibrio, el balance que me han dado las pesas. Por eso, ¿cómo podemos mover un músculo o agrandar un músculo cuando no sentimos, especialmente los que tenemos un spinal cord injury? Poniéndole peso. Hay que ponerle peso. ¿Por qué? Les voy a explicar y es súper sencillo. Me lo explicaron así como si yo fuera una niña de cinco años. Y lo entendí. Miren, ¿qué pasó cuando yo me quebré la columna? Así de sencillo, como dice el disco, el puente se quebró. ¿Con qué lo curaremos? Con cáscaras de huevo. Ay, Max, ¿en serio te estás limpiando las patas aquí? No, este le dio por la su limpieza personal. Esas orejas. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Se quebró la conexión. Columna. Con la parte de arriba del cerebro. La columna se quebró con la parte, pues, la conexión. Con la parte lumbar, que fueron cadera, nalgas, muslos, piernas, pantorrillas, tobillos, pies, deditos. Bueno. Sin sentir, sin mover, sin nada. Que eso de que me pudieron haber cortado una pierna, un dedito, yo la verdad no hubiera sentido. Hasta ahorita, si me llegan a cortar un dedito, allá un dedito, ya no sentiría del pie izquierdo. ¿Qué es eso que estoy diciendo? Pero sí, no sentiría. Porque ya, obviamente, todo lo siento. Bueno, aquí les estoy mostrando de varios ángulos cómo se ven las pesas. Mire, si se siente. Se siente. Entonces, nuevamente, cómo crecieron mis músculos. Cómo empezó a moverse algo que yo no sentía. ¿Sí? Como que no existía. O sea, si yo cerraba mis ojos, literalmente era como si yo no tuviera nada de cintura para abajo. Entonces, recuerden. Nos han dicho que no podemos levantarnos de una silla de ruedas. Que no podemos recuperar movilidad. Que no podemos recuperar masa muscular. No creamos. No es mentira lo que ellos dicen. No. Ellos lo hablan en base a los resultados de la mayoría. Pero hay que repetir ese estereotipo. No más. No es irnos en contra de ellos. No. Estas cosas son cositas fáciles que podemos hacerlas. Y es parte de la terapia de todos. Ojo. Esto es de todos los días. Esto no es de ayer no más. Esto es de todos los días. ¿Sí? Yo después les voy a hacer un video cuando tengan mis pies bien bonitos. Porque están todos feitos. Porque están muy lastimados. Para que vean los pies como me quedan todas las noches. Yo todas las noches me tengo que limpiar los piecitos. Y cubrírmelos. Quitarme las curas del día. Y ponerme las nuevas en la noche. Y van a ver. Y no es para mostrarles. Ay, Lorena. Ustedes saben que yo de victimizarme. Jamás. Pero para que vean. Que si tenemos una llaguita. No importa. Cúbrasela. Y hágala. Y siga. Que eso no puede ser la excusa para parar. O si no. Mire. Yo nunca me hubiera levantado de aquí. Y aún. Mire. Por ejemplo. Yo no tengo mucha fuerza en la parte de atrás. De las piernas. De las piernas. Y aún así. Esto que estoy haciendo ahorita. Yo no tenía planes de hacerlo. Y ojo. Que si están notando los zapatos. Bueno. Que están un poquito chuecos. No me importa. Son de plataforma. O sea. Estoy aquí súper huge. Súper alta. Entonces. Por eso nunca pierdan la actitud. La actitud es lo importante. Es nuestra vida, amigos. Sí. Es nuestra vida. Ay. Esta parte me pareció tan chistosa. Ay. Dios. Como tipo. En cine mudo. No. Pero es que me tocó quitarme las pesas. Porque es que esa cosa es bien ajustada. Vea. Eso es bien ajustado. Yo en mi caso. Después de mi spinal cord injury. Mis rodillas empezaron a juntarse. ¿Por qué? Los que hemos tenido estas lesiones. En mi caso. Yo perdí mucho la movilidad del lado derecho. Y los laterales. ¿Sí? Entonces mis rodillas tendían a juntarse. Y con la banda elástica, amigos. Más las pesas. No, 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 no. O sea. Esto ha hecho que obviamente mis músculos se aumenten muchísimo más. Y al estar más grandes. Estoy empezando a tener más control de ellos. Recuerden. Cómo mover algo. O cómo agrandar algo. ¿Qué nos sentimos? Poniéndole peso y poniéndole fuerza. Porque ahí es donde entra la otra parte. El cerebro tiene que recordar que él lo hacía. Que esto no es nuevo para él. Él está empezando a recibir unas señales raras. ¿Por qué? Porque es que la neurolingüística me enseñó. Y en práctica lo vivo y se lo estoy mostrando. El cerebro empieza a buscar otras maneras de conectarse con esa parte de abajo. Y empieza usted a tener unos cambios. Vea. Por eso es que el trabajo es mente y cuerpo. Esto no es de ahorita me dio la emoción. Esto no. Esto es de todos los días. De todos los días. Y eso es lo que yo quiero que ustedes vean. Todo es posible. Todo es posible porque estamos hechos maravillosamente. ¿Sí? Dios no hizo cualquier cosa. Hizo casi perfectos que somos. Así que bueno, mis amigos. Yo les mando un besote. Espero pues que esta tormenta no se ponga peor. Aquí les voy a hacer un videito de cómo ha ido evolucionando. Y ya saben. Nadie, nadie conoce el potencial personal. Ni nosotros mismos. Yo soy un caso de esos que tuve que aprender a la mala. Y darme cuenta de la capacidad que tenía. Y no importa cuántas veces te caigas. Cuántas veces falles. El punto es que cada vez lo vas a hacer mejor. Miren esa parte lumbar como la tengo. Y gracias a eso. Es que estoy aquí. Y es lo que yo les deseo que ustedes vean. Si es posible. Todo es posible. Así que bueno. Mis amigos. Espero sus comentarios. Espero vernos pronto. Y bueno. Bye. 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 Bye.